Señoras y señores, representantes del Comude, ¿prometen desempeñar los cargos para los que habéis sido electos? ¿Juran mantener el vestido de nuestro municipio a través del puesto que desempeñan dentro del Comude? ¿Juran estar presentes para servir a los demás con altura y con el servicio que los caracteriza, trabajarlo de forma unal? Si así lo hicierais, que Dios y nuestro pueblo os despedir, sino que os demane. ¿Pueden bajar la mano y un aplauso para los nuevos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!